¡Acción! ¡Hola querido! Te queremos invitar al canal Viejitos del Sim Racing, donde vamos a hablar de temas relacionados con las carreras virtuales, cómo crear tu propia liga, cómo mejorar tu performar en pista, cómo crear tu propia pista, cómo crear mod, cómo pintar autos, todos los secretos de esta pasión que acumulamos durante 12 años. Te esperamos mañana con el primer capítulo de estas emisiones, donde tocaremos un tema picante. Piratería, derecho de autor, bloqueos de Facebook. Vamos a estar entrevistando a un abogado especialista en propiedad intelectual y también tendremos invitados especiales. Te esperamos. Sí, 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 te esperamos. No nos vas a bondones.